Música Dejando todo atrás, ya no quiero regresar Miro mi pasado y caí muy mal La vida es corta, yo también, solo hay que bailar Deja el pasado, no es ideal Ahora busca alguien a la izquierda o a la derecha Deja que te guíen, no importa el quien sea Sumérgete en el ritmo de la batería Nada como el ánimo en el acuolea Yo busqué a su lugar donde puedas relajar Vamos, vengan a poder jugar Todos de pie, ahora hay que bailar La noche es corta, pónganse a disfrutar It's Friday night Let's do it right It's Friday night The music's right Ahora tienes ritmo en tu corazón Aguántate y no dejes ir la sensación Tómate otro trago, quizás uno, dos o tres Siéntate y escucha porque así es como es Ahora deja todo lo que está en tu mente El estrés y lo demás que quede pendiente Ahora toma todo tu trago, vamos a hacer así El siguiente coro comienza, vamos a seguir Yo busqué a su lugar donde puedas relajar Vamos, vengan a poder jugar Todos de pie, ahora hay que bailar La noche es corta, pónganse a disfrutar It's Friday night Let's do it right It's Friday night The music's right It's Friday night Come on and get up on your feet Let's do it right You know you want to move to the beat It's Friday night Come on and get into the groove The music's right You and I got nothing to lose Vamos todos, para arriba Uno, dos, tres y cuatro Bailaremos al ritmo, no se queden atrás Cinco, seis, siete y ocho El sonido no nos deja, pónganse de pie Nueve, diez, once y doce La fiesta no nos deja todos a disfrutar It's Friday night Come on and get up on your feet Let's do it right You know you want to move to the beat It's Friday night Come on and get into the groove The music's right You and I got nothing to lose It's Friday night Come on and get up on your feet Let's do it right You know you want to move to the beat It's Friday night Come on and give it a chance The music's right Here's a dance If you don't know how to dance The music's right